Una alegría por la familia municipal, por todos los vecinos. En definitiva, la solución a este conflicto significa que la municipalidad se tiene que poner de pie, se tiene que poner en marcha, ofrecer todos los servicios. Paralelamente a esto también, el mensaje a todos los vecinos, que traten de contribuir con su impuesto, que es fundamental para que la municipalidad subsista. Hoy, para que todos conozcan, sigue estando en un 25% la gente que paga los impuestos. Es decir, 7,5 de cada 10 vecinos no pagan. Y esto me parece que tenemos que replantearlo. Creo que entre todos vamos a salir, se ha descomprimido un conflicto importante. Y la verdad que estoy muy feliz, muy contento en haber contribuido en algo para que esto se pueda solucionar. Creo que el diálogo es la fuente esencial de todo acuerdo. Y todos los que integramos la mesa paritaria le dieron respeto a esa mesa y se pudo solucionar. Y bueno, ahora es cuestión de ponerse a trabajar, de poner a la municipalidad y a la ciudad de Río Gallegos como corresponde estar. Concejal, un tema de debate permanente, ¿no? Usted dice que es altísimo el porcentaje de vecinos que no pagan los impuestos. Muchas veces también el vecino plantea esto, de que no se ven mejoras ni en las calles, el estado de la ciudad. Realmente es preocupante y es triste ver cómo ha estado hoy Río Gallegos. También está el vecino que dice, no pago porque no veo resultados desde hace ya bastante tiempo en la ciudad. Coincido con el vecino. Yo creo que hay diagnósticos que compartimos. Pero lo que nos llama la atención es que hay barrios de gente de clase media para arriba, donde tienen todos los servicios donde el asfalto está bien y tampoco pagan. Es decir, esta reflexión que vos me haces, coincido en que hay barrios que realmente no debían pagar. Pero sí, hay quienes deben responder y lamentablemente no lo hacen. Así que los llamamos a todos porque esto es un ida y vuelta. Es decir, si nosotros intentamos, se hizo el esfuerzo desde el municipio, desde el Consejo Deliberante en su conjunto para solucionar este problema, el mismo dirigente gremial. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sirve para estar mejor. Entonces démosle una muestra de confianza y los que más tienen, por lo pronto debieran estar colaborando y contribuyendo con sus impuestos. Nosotros desde el Consejo generamos resoluciones para reparación de daños en el asfalto, que sea importante. Estamos trabajando también porque queremos que todos los vehículos que trabajan en la ciudad de Río Gallegos aporten su impuesto patente automotor en la ciudad de Río Gallegos. Este es otro de los reclamos. Y si eso se lo digo fundamentalmente a las empresas radicadas acá, que tienen plantas de automotores y camiones en números muy importantes y que dejan todos los impuestos en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades. Entonces creo que también, esto también forma parte de la solidaridad. Las empresas tienen que ponerse, si trabajan en Río Gallegos, aporten en Río Gallegos. Hoy recién escuchaba un dirigente de ATE que en próximas horas, creo en próximos días, se van a reunir con la señora gobernadora, con Alicia, y que me parece muy bueno. Yo creo que este es el camino. No es la ofensa pública, el negativo. Si vamos a discutir, nos hemos confrontado en las mesas paritarias con diferentes ideas, con diferentes posturas, cómo apareció la plata, cómo... A ver, nadie se va a poner la cocarda de quién arregló este conflicto, pero la realidad es que se arregló. Entonces, eso es lo más importante, es la repercusión sobre los vecinos. Y en este sentido creo que los dirigentes que hoy van a entablar un nuevo diálogo con el gobierno provincial, realmente debemos estar a la altura de las circunstancias. Entonces me parece muy bueno lo de levantar las cartas, las carpas, y bueno, obviamente ver hasta dónde se puede llegar. Y no judicializar los problemas que son de la esfera política. Creo que no sirve, porque muchas veces un juez toma una determinación y tiene realmente un desconocimiento importante de las repercusiones que puede tener lo que está definiendo. Por eso creo que es bueno el diálogo.